Una defensa de Estado, donde todo el país estuvo representado a través de los parlamentarios desde izquierda a derecha, pasando por el centro, no hubo gobierno y oposición y creo que ahora corresponde esperar con serenidad el fallo de la Corte. La última pregunta realizada por el juez Soguada, que fue respondida por escrito ayer, tanto por Chile como por Bolivia, creo que dejó en evidencia la fortaleza de nuestros argumentos ya que Bolivia eludió responder. Pese a que la pregunta, ¿qué es lo que constituye acceso soberano? Bolivia lo respondió por escrito, ahora cambia de posición y dice que tiene que ser respondida en el fondo. Yo creo que eso fortalece la posición de Chile. ¿Por qué? Porque en sus escritos Bolivia dice que acceso totalmente soberano es sesión de territorio por parte de Chile a Bolivia y ahora busca evitar responder porque justamente esa definición va en contra del Tratado de 1904 y del artículo sexto del Pacto Bogotá, que significa incompetencia de la Corte. Así que creemos que el balance de esta última pregunta, de la respuesta chilena, de la respuesta boliviana, es positivo para nuestro país. Gracias. A respecto a lo mismo, el presidente de Bolivia insiste en que no tiene que ver con el Tratado de 1904, he hecho declaraciones además que el mar también y la situación de nuestro país privatizado y que todavía tenemos la Constitución de 1904. Pero las respuestas de Bolivia por escrito son muy claras, son inequívocas y aquí hay una contradicción, una búsqueda de eludir una respuesta clara, pese a que ya lo habían hecho por escrito. Así que nos quedamos con eso. ¿Y eso puede afectar para no llegar hasta el fondo y que la Corte se defina ahora? Bueno, esperamos que haya una resolución, habrá una resolución respecto a la incompetencia de la Corte y esperamos que sea positivo para Chile. No depende de nosotros, depende de los jueces. Gracias, Canciller.